Gracias. 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 Y al ingeniero Francisco Muniz, que viene también en representación del director de la CONAGUA. Paco, muchas gracias, porque es un tema que hoy vamos a platicar y a reflexionar aquí. Y también está el tema ya en Naciones Unidas, por lo cual agradecemos mucho, Paco, Subdirector de Agua, Infraestructura, Subdirector General a nivel nacional de la Conagua. Muchas gracias. Creo que está clarísimo que el foro aparece en un momento coyuntural de la vida legislativa y de la vida del país, en los diferentes temas, porque hoy en día en la Cámara estamos discutiendo y reflexionando sobre el mandato constitucional para elaborar, para diseñar una nueva Ley General de Aguas. Estamos en este momento abriendo las puertas del Palacio Legislativo a todas las voces, a todas las ideas, y es un momento clave. Ayer, como preámbulo de este foro, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, con la voz de la diputada Alma Luz Sarsaluz, hizo la presentación de una iniciativa para reformar integralmente la Ley General de Desarrollo Forestal. Entonces, casi nos lo obsequió, será un tema que tendremos que discutir a fondo, tendremos que revisar. Y hoy aquí, inclusive estaba yo pensando que algunas intervenciones tendrían, algunas modificaciones, dada la presentación de esta iniciativa tan importante del día de ayer. Y nada menos que México va a ser la sede de la COP 13 en materia de biodiversidad, el próximo diciembre de este año. Los tres temas directamente ligados, intrínsecamente y naturalmente ligados. Creo que, además, con el tema del paquete presupuestal, en donde hay que decirlo, lamentablemente en el recorte, el ramo 16 medioambiente sufre un recorte considerable que está en la discusión y en el análisis de todos los diputados, con la conciencia de que el sector medioambiente, no es la primera vez en el ejercicio anterior, también se le limitaron los recursos. Los diputados y las diputadas que integramos las comisiones y seguramente el pleno, habremos de analizar puntualmente dónde podemos hacer los mejores reacomodos de la sábana, que es la misma, no hay más recursos, pero cuando hablamos del derecho humano al agua, tenemos que inmediatamente hablar de la protección de los ecosistemas. Y es uno de los debates que, en la ley que se presentó, en la iniciativa que se presentó, en la legislatura anterior en materia de agua, era uno de los señalamientos que muchos de ustedes habían hecho, que le faltaba esa parte de la visión ecosistémica del agua. Muchos temas a reflexionar. Yo estoy seguro, 100% seguro que de aquí saldrán reflexiones puntuales para sumar a la reflexión y al diseño de la Ley General de Aguas, a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y a lo que le debemos en materia de biodiversidad al país. Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena. Va a ser un gran evento. Muchas gracias. Aplausos.